¡Oh! ¡Hemos vuelto al punto de partida! Pero la buena noticia es que no compramos un mapa a esos precios abusivos. Le hemos dado una buena lección a ese trasgo. Espero que encontremos el camino mañana. Sí, mañana será otro día. En fin, buenas noches. Buenas noches, princesa. Esta noche y todas las noches, te convertirás en un cerdo. Un cerdo perseguido por lobos. A ver qué te parece eso. A ver qué te parece eso. ¡Gazando! ¡Gazando!